El Talismán de la Plata 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 Oremos hermanos Oremos porque este día Hoy y mañana Atenderé consultas Es que es el comienzo de la semana ¿No Juan? Lunes es hoy Lunes 10 27 27 27 Mañana 28 Martes Programa distinto Y atenderé consultas Números de cuatro cifras Con las tres primeras Y las tres últimas Atención Que hoy Desde temprano Con el chance Perdón Con los números Con el horóscopo Y muy carnudo Separen sus citas Para mañana En Santa Rosa de Cabal Barrio La Hermosa Cuarta etapa Última calle Pero el teléfono 311-390-2594 Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión Sagitario, Capricorno, Acuario, Pisces Póngale mucha atención Al vasito con el agua Y oremos así Con el niño yo La Virgen María El Espíritu Santo Los Arcángeles San Antonio de Paula San Antonio Abad San Benito San Cipriano San Esteban Maya Gutiérrez San Gregorio Hernández Cisneros El corazón de Jesús Pero oremosle a la Virgen A San José Y al niño Jesús Así Todos y todos Un abrazo Carlos Andrés Y muchas gracias Comencemos Oh Gran María Oh Gran Virgen Inmaculada Justicia de los Sinceros Hija bondadosa y humilde del Padre Poderosa Madre del Niño Dios Esposa adorada del Espíritu Santo Te adoro Digan por favor Esposa adorada del Espíritu Santo Te adoro y me pongo a tu merced Para que sea bendecido por ti María Mujer amable E indulgente Vengo ante ti Y te pido Que tu presencia en este momento Endulce la amargura de mi situación Lo complicado de mi situación actual Mi salud Mi economía Y así poder realizar Muchos favores a los necesitados Con tu auxilio Ayuda y patrocinio Y la de tu amado Casto y bendito Milagroso Esposo San José María Gloriosa Madre bendita Inigualable Gran pañuelo de lágrimas De aquellos que lloran Justiciera divina De los que pecan Apiádate De todos los que con sinceridad Como nosotros Con amor Y por los que amamos Y hemos amado Y te pedimos Por tu sagrado corazón Hogar de descanso De la Santísima Trinidad Taurete de tu pureza Castillo de tu sabiduría Y mar de tu bondad Acércate para que El Espíritu Santo Esté Eternamente en nosotros María Santísima Con el Niño Divino Jesús Y San José Acércate y concédenos Lo que tanto necesitamos Lo que con la misma fe Posible Te suplicamos Por los merecimientos De nuestro Señor Jesús Si es la voluntad De la Santísima Trinidad Traerás Mucho bienestar Buena suerte Protección Y prosperidad Hoy me presento Ante ti Repitan Digan por favor Hoy me presento Ante ti Porque sé que eres La majestuosa Instrucción divina Para implorarte Por esta complicada Petición Por esta Inalcanzable Circunstancia Que tanto Angustia Que tanta Angustia Me provoca Y que me parece Imposible Realizar Por mi propia capacidad Sé que a mi alcance No está Conseguir Por mis medios Todo lo que anhelo Y por eso Lo pongo Bajo tu Santísimo Patrocinio Porque quiero La riqueza No para poseerla Dominarla Ni humillar Ni esclavizar Sino para ayudar A los que más pueda Y con la luz Que tú me iluminarás Puede concederla Puedo concederla A la luz A los que andan En la oscuridad En las tinieblas De sus pecados Dominados por el odio La envidia Virgen Santísima Reina y Señora De los Ángeles Esposa del Espíritu Santo Ten siempre presente Que eres La madre De los afligidos El refugio De los pecadores Y la salud De los enfermos Tú nos brindas La oportunidad De comunicarnos Con tu Santísimo Hijo Que nos otorgas La oportunidad De hablar con Dios Hoy queremos Suplicarte Que documente Nuestras peticiones Para que sean Atendidas con urgencia Allá en el cielo Y llegue el mensaje De tu Hijo Diciéndonos La felicidad Es toda de ustedes Disfrútenla En mi nombre Amada María Dulce Madre mía Libra de nuestros adversarios Que corroen Nuestras almas Líbranos de la maldad Que está en acecho Eternamente Toda la vida Estaré agradecido Y serán también Mis sentimientos De devoción Cada día mayores María Bendita Señora Ruega por todos Los que a ti Te pedimos Por tu Santísimo Hijo Nuestro Señor Y salvador Bajo tu amparo Nos acudemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas Que te dirigimos Y que nuestras necesidades Estén solucionadas Lo más pronto No te lo exigimos Te lo pedimos Te lo rogamos Te lo imploramos Líbranos de todo peligro Oh siempre Virgen María Gloriosa y bendita Sagrada y venerable Virgen María Madre del Padre Eterno Madre de nosotros también Pura y celestial Consagrada Y siempre Fiera El Redentor Tu amor Es infinito Y tu humildad Es eterna Tu misericordia Y tu andar Son las pruebas Más grandes De nuestra fe María de Nazaret Tú nos cautivas Y haces más grande Nuestra fe Nos adoptaste Como hijos Nos acoges Bajo tu manto Nos defiendes Y nos proteges No permitas Que la maldad La envidia La traición El pecado Afecte Ni a mí Ni a ningún miembro De mi familia Ni a los grupos De mi amistad De mis amigos De mis colaboradores Personales De los que están Esta mañana Y este día lunes Recibiendo las bendiciones Que tú A través de tu inmenso poder Infinita compasión Y grande caridad Nos envías Y nos vuelves Más firmes Nos das Más convicción Y nosotros Te pedimos Con todo el corazón Oh madre Y salvadora Nuestra Que en Acepto Llevo En mi corazón La promesa De aceptar A tu hijo Jesús Maestro Dentro de nosotros Así como tú Así como tú Lo llevaste Dentro de tu vientre Quien sufrió Y a tú Por la ayuda Por la ayuda Por la ayuda que le diste A todos los que estaban Condenados injustamente Y les estás dando Y les estás sacando Para todos Para todos acá en la tierra La madre de Dios Te lo va a conceder Y no olvides Nos vamos a ver Como si el otro lunes Podemos atender Creo que tal vez sí Pero este no Mañana sí estaré Atendiendo consultas Sepárenlas al 311 390 25 94 Horóscopo Con número De 3 4 cifras Voy a dar de 4 cifras Hacen las 3 primeras Las 3 últimas Y naturalmente Las 4 Ojo pues Que es con mucho cariño Por eso les invito A que participen En la oración Y déjense en ayudar Para que tengan Auxiliares Para la buena suerte Para que tengan Puntos de apoyo Como dijo Arquímedes Dame un punto de apoyo Y moveré al universo Y que más Que lo dijo Dios La fe te salvará La fe Mueve montañas Una persona sin fe Está muerta La persona que piensa Que fracasó Está fracasada Porque el que no espera Vencer Está vencido Da Berurbay Para servirle Vamos que nos cuenta Don Rafa Que se nos está agotando El tiempo Y obvio Hay que hacerle caso Porque aquí Nadie manda como él Allá en estudios Usted Mi querido Carlos Andrés Vamos entonces Con Aries Perfectamente Sus órdenes Son cumplidas Atención Aries Aries Con número y todo Aries Atención Siempre es tiempo De aprendizaje En la vida No importa la edad Lo vas a comprobar Porque una nueva puerta Se abre Y te trae Muchos buenos momentos Disfrutarás De lo que estés aprendiendo De lo nuevo Y eso ampliará Tus horizontes Aries Aries Número 1555 1555 Y 5555 Mejor explicado No puede estar Tauro Necesitas dinero Para realizar Los planes Que quieres Llevar a cabo Y vas a buscar La mejor manera De obtener Pero es muy importante Que tengas claras Las deudas A lo que puedas Comprometerte Haz las cuentas Con alguien De confianza Y experto Pero mira Tienes pendiente Dinero Te preocupa Juega El 92 69 El 926 Y el 269 Se llevarán Una sorpresa Daber Urbay Es el Poder De la fe Cientos y Cientos de personas En el mundo Entero Lo aclaman Como el Mentalista Y consejero De la verdad Daber Urbay Siempre en la lucha Incansable Por encontrar La verdad Daber Urbay Ahora en Redes Sociales Facebook Instagram Twitter Daber Urbay Mentalista Mundialmente Reconocido Separe su cita Al 311 390 25 94 Daber Urbay Daber Urbay Dabere Urbay Atención Géminis Géminis No es el momento De empeñarse En historias Amorosas No correspondidas Ni muy claras Si no están Todas las cartas Sobre la mesa Lo mejor es que no te metas Con el juego Ten cuidado Con las redes sociales Ya que pueden no ser Del todo Fiables Número de suerte Para Géminis 7407 740 407 407 Atención cáncer Si alguien te advierte De un peligro No eches Su consejo En saco Roto Por muy tonto Que te parezca O pienses Que alguien Que está muy lejos De tu edad Y de tu manera De actuar Llevará la razón Y debes abrir Tu mente Y ver Solo Que lo que buscas Está bien Número de suerte 4087 408 408 Y 487 Atención Leo Haces planes Para retornar A una actividad Que había parado Por circunstancias Adversas Ahora ya estará A pleno rendimiento Y te sentará Con seguridad Para hacerlo Y para disfrutar Mucho De lo nuevo Es hora De que vuelvas A dejarte llevar Por tus beneficios Número de suerte Para Leo 2594 259 Y 594 Virgo Muy bueno tono Y muy buena comunicación En todo el mundo Pero en especial Con alguien De la familia A quien quieres Mucho Y a quien necesitas A tu lado No exijas más Ya te da mucho Reconócelo Y deja que haga Su vida Sin presiones Número de suerte Para Virgo 2534 253 Y 534 Libra Si esperas Un poco De nerviosismo Una noticia Sobre salud Deja que Pase el día Sin obsesionarte Con ello Distraerte Todo lo que puedas Y procurar Tranquilizarte Porque el resultado Será mejor De lo que esperabas Después Respirarás Con mucha calma Número de suerte Para las personas De Libra El 21 23 El 2 12 Y el 1 23 Escorpión Piensa muy a menudo Sobre tu relación De pareja Y es porque Quizás Estos días Has visto Cosas Que no Te han hecho Demasiada gracia E incluso Ha habido Un alejamiento Es hora De que averigües Lo que dicen De verdad No te engañes Número de suerte Para escorpión 93 87 9 38 Y 8 89 Háganlo Tal Y conforme Les digo Ya vengo Para la parte final Con su permiso Daber Urbay Es el Poder De la fe Cientos Y cientos De personas En el mundo Entero Lo aclaman Como el mentalista Y consejero De la verdad Daber Urbay Siempre en la lucha Incansable Por encontrar La verdad Daber Urbay Ahora en redes sociales Facebook Instagram Twitter Daber Urbay Mentalista Mundialmente Reconocido Separe su cita Al 311 390 25 94 Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay Dabere Urbay Atención las personas De Sagitario Sagitario Deja que el corazón Te marque el paso Para dedicarte a algo Que no tienes demasiado Perfil material Sino más bien Espiritual O altuista Esa decisión Es muy importante Porque marcará Tu felicidad Y te alejarás De zonas Oscuras Y egoístas Y egoístas Número de suerte 16 18 1 61 Y 6 18 Capricornio No te queda No te queda más remedio Capricornio Que sacar tu fortaleza Y tu ánimo Para encarar Una situación Complicada En la que están En juego Muchas cosas Pero quizás Toque comenzar De nuevo Regenerarse Y debes hacerlo Sin dejarte llevar Por la oscuridad Capricornio Número de suerte 2 25 92 2 59 Y 5 92 Hágalo así Que se llevarán Sorpresas Acuario La tristeza Te ha rondado Bastante Últimamente Pero Vas a remontar Eso Porque alguien Te hace un regalo Y notas Que todo el mundo Mira hacia otro lado Confiar En lo que vendrán No es Negativo Porque significa Abrirse A todas las posibilidades De la vida Número de suerte Para Acuario 86 48 8 64 Y 6 48 Atención Pisces Si te lo propones Piscesmente Seriamente Y asumes Que eso Conlleva Responsabilidades Puedes establecer Lazos Más fuertes De los que crees Con alguien De tu interés Pon los pies En la tierra Aunque sin perder El romanticismo Todo se puede Conjugar Número de suerte Número de suerte Para Pisces 21 10 2 11 Y el 1 10 En el nombre Santo del Padre El Hijo El Espíritu Santo La Virgen María Bendita Madre de Dios Madre de los Santos Madre de los Ángeles Ruega por nosotros Santísima Virgen Presenta Tú misma Estas Peticiones Ante tu Divino Hijo A resplandecer Con los Ángeles De la Prosperidad Bajo tu Orden Que muchas personas Logren Alcanzar Reunir el dinero Que están necesitando Para sus deudas Los problemas Dificultades Enfermedades Enemigos Tristezas E inconvenientes Aléjalos Para que la Santísima Bendición De esa paz Que tu Santo Hijo Nos dejó Comencemos A restaurarla Y a recuperarla Venga la paz Del Señor Abrácesen Así ustedes mismos Y sientan El abrazo Con el amigo Con el papá Con el hermano Sienten también Un abrazo A los que fallecieron Y ahora Cuando abracen Un amigo Háganlo Con el corazón A un hermano A la mamá O al papá Démosle la actitud Y hagamos aquello Que nos manda Tanto aquel disco Que dice En vida En vida En vida Hermano Dios les bendiga Mil felicidades Aquí terminan Por hoy Las grandes enseñanzas Del gran maestro mayor Doctor Honoris Causa En metafísica Para psicología Y ciencias afines Taber Urbay Que gracias al talismán De la plata Deja en el ambiente El aroma De la prosperidad Separe su cita Ya Teléfono 311-390-2594 Taber Urbay Taber Urbay El poder de la fe Si quieres estar conectado Con la mejor información Y entretenimiento De nuestra región Síguenos en nuestras Redes sociales En Facebook Nos encuentras Como canal CNC Pereira En Youtube Como canal CNC Eje Cafetero En Instagram Como canal CNC Regional Y en Twitter Como Arroba CNC Noticias Ven y comparte Con nosotros En el canal De nuestra gente Sriой Car让 Lo Lo Teo Lo Teo Lo Lo